Ok amigos Tadringueros, como les dije anteriormente, en este último de los benchmarks, voy a hacer un benchmark a las placas gráficas, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más agresivo, voy a hacer un benchmark overclackeando los settings que trae por defecto, estos son no series por defecto, le voy a poner una versión que se le acerca un poco a la EVGA 570 edición clasificada, vamos a subirle un poquito el GPU Clock, se lo vamos a subir a 800, se lo vamos a subir a 800, digamos 840, ok, a 840 y el Memory Clock le vamos a dar un poquito también de overclock, le vamos a subir, vamos a ver, 900, lo vamos a subir en 2000, 2015, un poco más agresivo, 2025, le vamos a poner a 2025 y esto es overclockeando un poco a los megahertz de la tarjeta gráfica, ok, una vez así, con estos series, GPU Clock a 840 y el Memory Clock a 2025, vamos a correr un pequeño benchmark, a ver que resultados obtenemos, vamos a ver, upgrade later, en esta ocasión no voy a, no voy a, no voy a ejecutar el benchmark completo, solamente vamos a ejecutar el test, el test, ok, vamos a ver, vamos a ver que rendimiento obtenemos con esta máquina, con estas placas gráficas amigos, vamos a ver que pasa, esperamos que cargue, esperamos que cargue el benchmark, ok, aquí está el Graphics Test 1, como pueden ver ustedes, los cuadros por segundo se mantienen en 64, veamos lo que es el Graphics Test 2, murió la batería cuando estaba, la batería de la cámara cuando estaba ejecutando el benchmark, pero lo cambié inmediatamente, veamos como pueden ver amigos, los cuadros están en 57, 58 y subiendo, vamos a ver, 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 tercer test gráfico aquí pueden ver ustedes los cuadros 74 cuadros por último el test gráfico número 4 esto es con las placas gráficas un poco overclockeadas amigos test de rendimiento del microprocesor y placa gráfica combinado test combinado test de rendimiento del microprocesor 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 que nos abre la página ok y obtuvimos un resultado de 11 mil 707 se acuerdan el resultado primero que obtuvimos fue de aproximadamente 10 mil un poco más de 10 mil entonces este es un resultado muy bueno chicos vamos a ver aquí está la nvidia geforce tx 570 número de placa gráfica 2 sli activado a memory 1280 megabytes core clock lo tenía en 840 y el memory clock a 2025 nuestras placas gráficas alcanzaron temperaturas máximas de 65 grados y 50 de 65 y 50 grados ahorita ya comenzaron a bajar su temperatura 55 grados en la segunda placa y en la primera placa tenemos una temperatura de 52 grados pero como pueden ver ustedes chicos es un es un muy 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 buen resultado entonces vamos a compararlo vamos a compararlo con el resultado con el resultado anterior comparándolo con el resultado anterior pues tenemos casi una diferencia de mil puntos un score muy alto y muy bueno bueno amigos gracias por mirar mis a mi vídeo de la fase de benchmark y la verdad estoy muy contento con este post espero que lo estén disfrutando amigos con este post espero que lo estén disfrutando amigos y las